Amigos y amigas, para nosotros es un placer saludarles y al mismo tiempo dejarles estos pequeños consejos de salud, ya que estudiantes de la Universidad de Oxford han llegado a la conclusión, que las personas que piensan estar en una playa flotando en el agua pueden llegar a dormir profundamente más rápido, ya que esto les ayuda a recordar malos pensamientos y así poder dormir mejor, no les digo adiós sino hasta pronto y que Dios les bendiga.